Ya que vienes hasta aquí, te ven lejos de mí Hazme ver el fin, convénceme, convénceme Confiésame el amor y dejaré al temor respirar Confiésame tu amor Que el tiempo se nos va a respirar Y hablé con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hablé con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata en verano, bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata en verano, bebé Sóplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama En la cama Entonces me voy a estudiar Fill saber Friésame el amor Porque el tiempo se nos va a respirar Y hable con la noche pa' que no amanezca Pa' poderla disfrutar entera Y hable con la luna pa' que no se fuera Pa' que me puedas beber entera Pa' que me puedas beber entera Como fogata perano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Como fogata perano, bebé Soplame el aire en la cara Juega un ratito conmigo, bebé En el sofá o en la cama Pa' que no se fuera Pa' que no amaneciera Y hable con la luna pa' que no se fuera Como fogata perano, bebé Como fogata perano, bebé Como fogata perano, bebé Como fogata perano, bebé